Bueno, hoy no me tocó entrar a descargar, pero mis queridos amigos, y no los quiero ni nombrar, ¿no? ¿Qué cosas más lindas levantaste? Me llamaron, me llamaron de madrugada, me llamaron a las 8 de la mañana, me llamaron. Porque igual cuando vos respirás el aire puro fresco es de la mañana. Tomaron mate, a comer rosca, rosca con fiambre, el de ayer, bizcocho, y bizcocho. Los camiones de ellos están allá, allá están. Allá hay uno, y allá atrás hay otro. Pues ellos vinieron acá, a tomar mate y a ir al lado de mi cabina. Pero esto no va a quedar así. Pero contá lo que hiciste vos. Contá, que no sacaste con el rifle. A punta del rifle. Pero no lo voy a sacar con el rifle. El de madrugada a las 8 de la mañana te parece a vos. Para tarde era temprano. Pero para temprano era tarde. Aparte nosotros que hicimos. Traten de acostarse de noche un poco más tarde, así nos rompen los huevos de medalla temprano. No, pero vos que nos mandaste a hacer anoche. A dormir, vayas a dormir. Pero la cagué. Bueno, mala suerte. Nosotros somos OB-10. Bueno, voy a tomar unos mates y me voy a acostar de vuelta. Bueno, voy a tomar unos mates y me voy a acostar de vuelta. Gracias. Gracias. Gracias.